como me gusta hacer eso y hoy me voy por ahí para celebrar los 10 años de la empresa pero antes os doy unos truquillos de motivación para motivaros vosotros mismos en el curro y para motivar a vuestra gente ok allá va el vídeo de hoy hola soy newsan y os voy a contar cómo es el día a día de una empresa startup tecnológica como la estamos montando desde cero y hasta dónde queremos llegar cómo conseguir clientes financiación estrategias y todo lo que surja a diario estáis listos bueno pues esto es una cosa muy sencillita que es un truco que empleo yo tanto para motivarme a mí mismo como para motivar a la gente que está en mi equipo eres una chorrada pero que es súper efectiva si os paráis a pensarla porque al final somos personas y todos reaccionamos con las mismas movidas entonces existen varios tipos de motivaciones existen muchísimos tipos de motivaciones psicológicas para abarcar un proyecto para currar o para conseguir lo que sea no deporte o lo que quiera existen muchos tipos de motivaciones yo os voy a explicar cuatro que son súper sencillas que sólo es pararse a pensar un poco cuál de esas motivaciones son las que mueven a cada persona de tu proyecto o a ti mismo para potenciar también a ti mismo dentro del proyecto y así te conoces un poco más y sabes qué es lo que quieres conseguir por lo tanto os voy a explicar cuatro hay muchísimas pero cuatro el que quiera leer más pues que os dejo links por aquí abajo o me lo ponéis en comentarios y pensáis que hay otras más y los objetivos pueden ir alineados a cada persona dependiendo de las motivaciones que mudan más dependiendo la personalidad de esa persona así que allá vamos motivación de poder la motivación o de postureo que digo yo la motivación de a la peña que le da igual el dinero y le da igual todo y sólo le mola que se le reconozca que se le reconozca una situación de poder o sea como es el que el que mejor el que mejor lo hace segunda motivación social la motivación de esa persona que le gusta ser reconocida y que pertenece a un grupo o sea que que cuando llega que su motivación máxima es saber que pertenece a un grupo entre que su mayor motivación del mundo es saber que pertenece a una organización potente oa una organización de gente oa un proyecto que lo está petando motivación social motivación de perfección la gente perfeccionista la gente que le gusta saber o que le reconozcan que está perfecto hecho o sea has hecho un trabajo perfecto hay gente que es así que necesita que le reafirmen y le da igual que le pongas un premio económico lo que sea que simplemente quieren que le digas que el trabajo que ha hecho lo ha hecho perfecto existe esa gente y la cuarta y casi más importante la motivación por objetivos o sea por logros la gente que simplemente le motiva que le digas tienes que llegar hasta aquí y llegas por mis cojones o sea la gente que necesita que le marquen objetivos o metas para poder llegar a conseguirlas y lógicamente que van ligadas a motivaciones económicas hay gente que le dices tienes que llegar hasta aquí y hasta aquí ahí es la más común de las motivaciones pero bueno si conocéis alguna motivación más o si me ponéis en comentarios qué es lo que más os motiva a vosotros o a gente de vuestro equipo pero es muy bueno que podáis analizar yo que sé que tenéis un equipo de tres personas pues que analicéis una por una o se lo preguntéis directamente oye a ti qué motivaciones que te motiva pues me motiva que que me des las gracias por hacer las cosas o me motiva que me des pasta o me motiva que me marques objetivos para conseguirlo o me motiva es que he sido el mejor de los tres haciendo tal cosa pues ese es el resumen de las cuatro motivaciones que os he dicho así que nada vale amor amigos